Las cifras esconden rostros de personas en las que no pensamos, a las que olvidamos. Estas personas son ignoradas por sociedades que siguen con su vida sin volver la vista a los que quedaron atrás. Sin tu mirada, los más vulnerables del planeta se harán invisibles. Graba un vídeo de un minuto que denuncie las condiciones de injusticia y desigualdad en las que viven las personas más empobrecidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.